qué tal amigos excelentísima tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio si tú tienes oreo tienes que preparar estos panquecitos deliciosos y simplemente horneados en latas de atún así es que vámonos a ver este paso a paso pero mira nada más que preciosos yo te hice tres panquecitos aunque me hubiesen salido cinco pero te lo quise hacer también en panque para que vieras si no tienes estos moldecitos que yo estoy reciclando tú puedes utilizar una barrita como ésta y mira nada más que limpio aparte te invito a que realices mi desmoldante que ya está aquí en el canal puedes buscarlo como desmoldante julio tapia y te va a encantar porque no deja rastro de harina en tu pan ni excedente de grasa y mucho menos harina como vuelvo y repito vámonos a ver este paso a paso rapidito y sencillo dedito arriba julio tapia recetas para tu negocio entonces amigos para este vídeo facilito vamos iniciando prendiendo nuestro horno poniéndolo exactamente a 200 grados y lo principal que vamos a estar haciendo nosotros aquí va a ser colocando 10 galletas oreo van a ser 3 6 7 y 3 10 galletas oreo por lo cual le vamos a estar colocando la cantidad de 150 mililitros de leche ok ahora voy a medirlo me traje una jarreta medidora para que no sea mucho más fácil determinar cuánto es la cantidad correcta es leche entera 150 vamos a agregarla de esta manera y vamos a dejar que esto se suavice no nos va a tomar ni tres minutos esperar a que esté súper súper suave en lo que esto está vamos a colocar una pieza de huevo sirve que nos regala un poco más de humedad vamos a colocar nuestra azúcar que van a ser 50 gramos recuerda que 50 gramos es un cuarto de taza o sea mi taza es de 240 mililitros vamos a utilizar una taza que diga 60 mililitros bueno mililitros para que sean 50 gramos ok que es la cuarta parte lo vamos a agregar aquí tú también puedes hacerlo por cucharadas agregas 5 cucharadas medidoras de 15 mililitros o 5 cucharadas de las soperas que es igual a esta que tenemos aquí ahora en lo que esto nos sigue reposando voy a colocar polvo de hornear vamos a colocarle media cucharada en este es media cucharada no una cuarta parte sino media porque la galleta es un poco más pesada ya como ya está procesada tenemos que hacer que esto también infle ahora sí vamos a empezar a deshacerla de esta manera verdad este a sacar a que nos quede una sola pulpa que es súper fácil si tienes batidora te puedes ayudar de una batidora esto sería muy rápido también aunque como te puedes observar no toma nada nada de tiempo deshacer la galleta Oreo a lo mejor lo único que te cuesta un poquito más de trabajo es la cremita pero con apachurrar tenemos todo todo bien incorporado bien deshecho y listo mira ahí está si nos quedara algo más pues nada más apachurramos y listo reservamos para colocar nuestra harina verdad aquí está mira ahí está vamos a colocar nuestra harina cuánto de harina vamos a estar colocando más o menos taza y media voy a colocar una una y la mitad de otra ok vamos a ser legales ahí está la mitad y lo que te quiero comentar es que vamos a empezar a mover yo no cierno la harina recuerda que para los panquecitos no me gusta cernirla para que revienten bonito pero si tú eres de las personas que te gusta cernirla ándale pásala por tu colador por tu cernidor no pasa nada mira exactita no va a ocupar más harina ok vamos a moverla durante aproximadamente un minuto bastante fuerte para que todo todo quede bien incorporado mira huele delicioso ya me la quisiera yo comer así de fácil vamos a terminar de moverla ya que la moví esto es opcional voy a colocar una cucharada de cocoa en polvo ojo esto es opcional el puro Oreo nos regalara el sabor más rico del mundo pero ya con un toque de cocoa queda fenomenal esto también si tú no tienes las latas pudieras hornearlo en un molde de panquecitos fácil y rápido mira sin batidora sin nada obviamente si tú te quieres ayudar con ello adelante voy a reservarlo y voy a traer mis latas entonces aquí lo que me faltaba y se me pasaba es que necesitamos 60 mililitros de aceite aceite de cocina ok 60 mililitros es una cuarta parte de taza o sea más o menos lo mismo que colocamos de azúcar a la misma altura lo vamos a agregar de aceite ok y si a ti te gustan los panquecitos más o menos puedes agregar hasta 80 mililitros si tú quieres y no tienes con qué medir 60 mililitros pudieras medir 6 cucharadas soperas esto lo puedes agregar desde que agregaste los líquidos solamente que a mí se me pasó y por eso lo estoy arreglando en este momento ahora si vamos a pasar a agregarle nuestro desmoldante casero de esta manera vamos a untarlo por todas las paredes y por todo nuestro fondo si calculas que se te fue mucho desmoldante con tu brocha lo podemos hacer de quitarlo un poco ok yo ya tengo este desmoldante si tú no quieres hacer el desmoldante o no lo tienes puedes utilizar manteca vegetal o manteca de cerdo para untar o incluso también un poco de aceite y lo enharinas por toda la superficie de abajo de los lados eso ya sería elección elección tuya en esta ocasión voy a meter solamente cuatro latitas y yo tengo un moldecito pequeño que lo voy a arreglar también para poder este hacer un panquecito para que puedas ver como nos queda en versión panqué aunque va a salir chiquito pero pues vas a tener aquí las dos opciones ok vamos a arreglarlo así vamos a reservarlo acá y vamos a empezar colocando la mezcla recuerda tres cuartas partes de nuestra lata ok no lo vayas a llenar porque si lo llenas se te va a derramar y vas a hacer un cochinero en tu horno cochinero ahí está vamos a dar un golpe así y otro así y voy a seguir y voy a seguir miren para que me salieran el panqué de algo de tamaño solamente tuve que hacer tres si hubiera hecho los cuatro nomás me hubieran salido los cuatro y me hubiera quedado uno para uno extra pero yo quería que tuvieras esta opción entonces ahora fíjate lo que yo voy a hacer acá voy a tomar una galleta Oreo y la vamos a triturar en la parte de encima igualmente pero fíjate que es poquita es poquita lo vamos a hacer en la parte de arriba de nuestras mantecadas ok o panquecitos como tú los quieras llamar vamos a llevar al horno a 200 grados ya lo tengo bien caladito el tiempo son 28 minutos 200 grados 28 minutos ok ya regresamos amigos pues dicho y hecho tardaron exactamente 28 minutos dentro de nuestro horno y quiero que veas aparte que quedan súper súper suavecitos y más que nada amigos si tú eres de las personas que estás iniciando negocio con estas ideas estos panquecitos son muy novedosos y espera nuevas ideas también me agradaría muchísimo que tú me dejaras aquí en la cajita de información perdón de los comentarios qué tipo de mantecada te gustaría que yo hiciera para traerte este tipo de novedades y yo te las grabo en unos días ok estos son sensacionales para negocio me hubieran salido 5 panquecitos pero hice este largo también bendiciones para todos muchísimas gracias 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 gracias